El día 4 de marzo se celebra el Día Internacional contra el Virus del Papiloma Humano. Este virus es muy prevalente. Se calcula que la mitad de la población entra en contacto con este virus a lo largo de su vida. Hoy día existe la posibilidad de vacunarse y hay campañas vacunales para los adolescentes, tanto chicos como chicas. Y esto ayudará a prevenir y a reducir la incidencia del cáncer del cuello del útero y del cáncer oral debido a la mutación que el virus provoca en las células. En las mujeres adultas es muy importante hacer una prevención a través de la citología vaginal cada año o dos años para prevenir el riesgo de cáncer del cuello del útero. Gracias por ver el video.